Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo y en el anterior capítulo ya nos enfrentamos a la princesa Shroop menor y la hemos derrotado y al final ya se reveló el secreto detrás de la estrella cobalto el cual es dicha estrella contenía a la princesa Shroop mayor y si se reunían todas pues la liberan de su prisión como que por lo visto como que todo ha estado planeado lo del secuestro de la princesa Peach para que si los hermanos Mario quieren rescatarla habrían que reunir los fragmentos sin que ellos sospecharan que era la princesa Shroop mayor esa estrella cobalto y sin mencionar el espíritu y no solo eso, parece que el mal presentimiento del bebé Luigi si que era acertado cuando apareció el espíritu, después de que aparecía el espíritu de la estrella cobalto empezó a llorar como si tuviera mal presentimiento y si, si que acertó y antes cuando la princesa Peach mostró la pieza final de la estrella de cobalto el bebé Bowser se la iba a quedar pero al final se reunió todos los fragmentos y se convirtió en la pieza la estrella cobalto lo transformó en una Z al bebé Bowser y esa, dicha estrella se transformó en la princesa Shroop mayor a quien nos enfrentamos ahora mismo y ahora si, dejemos de tan... y... 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 y cuando... de la princesa Peach pasó la estrella no apunte muy bien y ahora si, sin mas que decir vamos a darle comienzo a la batalla si que fue demasiado rápido vamos a usar los cañones igual, solamente es una... princesa Shroop solo es un... y listo, hemos hecho un buen combo ups, vaya, si que nos amagó un buen combo es un buen procedimiento y hemos evitado un daño hora de curar y ahora el cañón así es cuando no usaba el cañón y saltamos sobre el chomp ahí va otro como que ya aprendimos sus patrones de ataques voy a curar a Luigi y Luigi que se encargue de curar al resto ese es el turno para curar ahora sí, vamos a ver si tengo buena puntería ups, bueno, derribé uno aunque eso del objeto tándem ya no me serviría de nada ya que ya con la medalla libre ultra ya no le veo la necesidad hemos logrado skip ups, me olvidé de la onda expansiva muy bueno que Mario se encargue de curar mientras Luigi se encarga del ataque no es mala estrategia y listo por poco y me equivoco de botón y vaya a uno a uno le doy bueno derribamos a uno Y evitamos que nos diera Voy a seguir usando las pastillas Para curarnos Y listo Para al menos estar al máximo Aún no logro darle A ver Si esa vez Uno de los ovnis le da un refresco con la cual ayuda a curarse Y como que Esa no es como Antes de vez que atacaba Le di antes de tiempo A curar se ha dicho Le estamos causando más de 80 de daño No lo solté a tiempo No lo solté a tiempo Y a curar A restaurar la vida de Mario Y le hemos hecho un combo perfecto A ver si le doy Bueno Nos curará También nos sirve Mejor salto a la vez Por si las moscas Bueno Nos le hemos dado Un buen contraataque No lo solté a cargar No lo solté a la vez No lo solté a la vez No lo solté a tu No lo solté a la vez No lo solté a la vez Ah, muy cómodo O, oh Y ahí viene la segunda fase de la princesa Shrub mayor y bueno, ahora de curar voy a curar a todos la salud es lo prioritario así que mejor como Mario estaba aturdido no puede esquivar ni contraatacar aún no le doy vamos a seguir curándonos aunque podría haber curado a Mario hemos logrado esquivarlo hora de curar y ahora llegó ahora sí podré esquivar con Mario ups estuvo cerca y ahora sí llegó el momento de los cañones hacia los tentáculos vamos a hacerle focus a los tentáculos a los tentáculos de abajo y ahí viene ya pasamos a la ofensiva sobre una nuez saltamos ups me distraje ahora sí ahora sí llegó el momento de los cañones aunque aunque pensándolo bien mejor usar las florescopias por si acaso por seguridad por seguridad ups y derrotamos a los a uno de los tentáculos y Mario atacará a la corona ups creo que no le di a tiempo animario mini Mario por ahora le causamos uno de daño ups no no me fijé bueno no pasa nada vamos a usar los cañones en la corona y listo ya la corona ya quedó fuera y ahora podemos atacar a la cabeza ups no presioné no presioné a tiempo Mario Mario Luigi Mario Luigi Mario Luigi Mario Luigi ah no no calcule muy bien oh oh llegó el momento de curarme y listo hemos hecho un buen ataque o no Mario Mario Luigi Luigi y le dimos bueno con dos veces eso es pues acá llegó el momento de los cañones a los tentáculos o lo mejor que se lo mejor que que no lo mejor que no o Ops, creo que salte solo con Mario Solo Luigi ataca Y no le di, vaya, como que no calculo muy bien No, mejor que bebe Mario se encargue de curar Hmm, por qué no Ops, eh, ok Y que resaure a Mario Hmm, y ya se resabla la corona Hmm, hola el Kajenobuchin Ops, make your kill at all Ops Hola de darle un buen brinco a los tentáculos Y derrotamos sus tentáculos Sus tentáculos inferiores Estos tentáculos le dan altura Ops, no apunté bien Hmm, ¿se vio? No le di Llegó el momento de curar Unsemo este tono para curar Mor 0 Ero Ops Este sonEO El Kajenobuchin El Kajenobuchin Todo lo es Lo que es Lo que es четыente h